Canadá tiene un programa de migración que parece que es la ruta más rápida, el pathway más rápido para que personas en el extranjero apliquen y lleguen a Canadá con un permiso de trabajo y con su ruta directo a la residencia permanente. Es un programa que se llama Global Talent Stream o GTS, el cual no necesita de un IELTS, el tiempo de procesamiento es bastante rápido, son únicamente dos semanas, lleva un proceso de LMI, pero es un proceso simplificado que requiere menos documentos. El LMI ya se hace solo en 10 días y el empleador no tiene que demostrar que estuvo buscando personas para poder cubrir esa vacante. Aparte, el empleador paga las comisiones o las cuotas para el World Permit. Tú no tienes que preocuparte acerca de las formas de pagar esas tarifas de los documentos porque el empleador lo hace por ti. También tú puedes aplicar para la residencia permanente después de haber trabajado únicamente un año en el Canadian Spirit Class. Otra ventaja es que tu esposa o tu cónyuge o con quien vivas en unión libre puede aplicar por un permiso de trabajo abierto, lo que significa que puede optar o puede cambiar de trabajo sin ninguna restricción durante el mismo lapso que tú tengas ese permiso de trabajo. Entonces, en este vídeo yo te voy a dar los detalles de cómo funciona este Work Visa o esta Visa de Trabajo a través del GTS, cuáles son las ocupaciones a las que se dirige, cuáles son los beneficios de este permiso de trabajo, cuál es el costo y el tiempo de proceso, cuáles son la elegibilidad de los requerimientos y también los portales de trabajo en los cuales tú puedes aplicar para acceder a este programa. Mi nombre es José Carlos y muchos me conocen como JC. Como tú sabes, yo no soy consultor migratorio, lo que yo hago es que investigo en el Portal Oficial de Canadá y te brindo esta información para que tú estés informado y puedas tomar la mejor decisión para venir a Canadá. ¿Cuáles son los detalles o los beneficios de este permiso de trabajo para el GTS? Bueno, este GTS es el Global Talent Stream y es parte del programa de trabajadores temporales extranjeros. Es un programa que ya tiene Canadá, las siglas en inglés, todo aquí está acerca de siglas, es TFWP, Temporary Foreign Worker Program. Lo estoy leyendo porque son tantas siglas y tantos nombres que a mí se me complican, pero con mucho gusto te lo explico de la manera más clara que yo pueda. Esto es que el empleador va a dar un trabajo cerrado, una persona que cumpla con el perfil y el cónyuge o la esposa de este trabajador puede obtener un permiso de trabajo abierto. También bajo este esquema, los hijos menores de edad, fruto de ese matrimonio, de esa convivencia en común o que pertenezcan a la familia, pueden aplicar bajo ese mismo permiso por la misma duración, siempre y cuando sean menores de edad. Aquí las escuelas son públicas para todos aquellos personas que vengan y entonces tus hijos, si vienen en este esquema, pueden acceder a la escuela sin ningún costo. El principal propósito de este programa se creó para ayudar a los empleadores canadienses a poder suplir de la demanda de las posiciones de trabajo que estaban disponibles y que no podían conseguir de una manera local. Aquí no estamos hablando de trabajos agrícolas o trabajos que no quieren hacer, sino de talento especializado extranjero que pueden conseguir más allá de las fronteras de Canadá y que puede ser tu oportunidad para que vengas aquí a trabajar. ¿Cuáles son los beneficios? No necesitas una prueba de IELTS, esto es una prueba de inglés, no se requiere y tú puedes aplicar desde cualquier parte del mundo y el trabajo abierto que le dan a tu cónyuge o a la persona con la que vives en Unión Libre, no está restringido para trabajar con un solo empleador, puede cambiar entre empleadores y es que así lo desea en todo el tiempo que quiera. Otros beneficios que tiene este programa es que la validez de tu visa, la validez de tu permiso es por tres años, entonces ahí tienes un excelente base para poder ir construyendo tu residencia permanente si es que eso tú quieres hacer aquí. El tiempo de procesamiento es de dos semanas, esto es lo que dice el portal del gobierno oficial, puede que sea un poco más tardado, pero es la promesa que ellos hacen. Ahora, hay que pagar un monto de mil dólares, pero este monto no es pagado por el aplicante, sino lo paga el empleador que quiere cubrir esa vacante, así es que tú no te preocupas hasta ese momento de pagar eso, únicamente tienes que cubrir tu pasaporte y tus gastos de traslado hacia acá, hacia Canadá. Ahora, ¿por qué los empleadores canadienses van a preferir este programa, esta corriente que se llama GTS? Ya te di algunas características, pero te voy a mencionar tres características que son importantes para las empresas que contratan trabajadores aquí en Canadá. Una es que es mucho más simple que las aplicaciones de LMIA que son normales, como te comenté, este es un LMIA simplificado, que es mucho más rápido y no tiene que demostrar que nadie en Canadá pudo cubrir esa vacante, están bajo ese esquema. Otra ventaja, la segunda ventaja, se requieren mucho menos documentos y el tiempo de procesamiento es mucho más rápida. Y una tercera muy importante, que es importante para ambos, el empleado en cuanto llegue al país puede comenzar a trabajar al día siguiente que haya llegado. Entonces, le combina a la empresa que en cuanto hace el proceso de dos semanas, tres semanas, llegue el empleado y al día siguiente ya puede presentarse a trabajar. Y a ti te conviene porque llegas y pues vas directo a trabajar, te presentas con tu empleador a trabajar. Aquí es importante que ubiques cuál es tu NOC, cuál es tu nivel de NOC. Lo que el NOC quiere decir es National Occupational Classification o la Clasificación Nacional de Ocupaciones. Aquí hay varios niveles. El tipo 0, que son para gerentes, para posiciones de alta dirección. El nivel A, doctores, dentistas, arquitectos. Nivel B, ponen algunos ejemplos, no son todos, pueden ser chefs, plomeros, personas que trabajen en la electricidad, eléctricos. Nivel C, carneseros industriales, los conductores de larga distancia, los meseros de comidas y bebidas. Y el nivel D, por ejemplo, los recogedores de frutas, el personal para limpieza o los trabajadores de los campos de petróleo. Pero mira, aquí tú tienes que irte aquí para encontrar tu NOC. Debes de saber tu NOC. Aquí en esta caja tú le vas a poner cuál es tú, lo que tú haces. Yo le voy a poner como por ejemplo Office. Vamos a ponerle Office. Office. Y entonces, aquí ya me vienen todos los, este, lo que encontraron con la palabra Office. Por ejemplo, Administrative Officers, Oficiales Administrativos, 1221. Si tú estás en el Cursos Humanos, tu NOC es 1223. Y así, por ejemplo. Entonces, esto es lo que tú tienes que hacer para ubicar bien cuál es tu NOC y qué tipo de letra es. El link, como siempre, te lo dejo en la descripción. Las ocupaciones que aplican bajo este, bajo esta corriente, el GTS, son dos. Pon atención. Una es la categoría A y son candidatos que estén trabajando en ocupaciones que estén en el NOC 0 o A. Ya te vi, ya te expliqué qué es lo de los NOC. También tu empleador debe estar dentro de la lista de los empleadores designados. La otra categoría es la categoría B. Y esa es donde es mucho más amplia y entran todos los candidatos que estén trabajando bajo el NOC tipo B. Si tú por algo no entras en esta categoría o en este NOC que acabo de explicar y más bien te gustaría aplicar con un patrocinio de una empresa para una visa canadiense y puedas disfrutar de esos paisajes así como lo estoy haciendo yo, entonces te recomiendo que veas el video que te dejo aquí a continuación.